Recientemente, algunos usuarios de Snapchat siguen diciendo que la aplicación Snapchat no funciona como de costumbre. Debido a esto, muchos usuarios de Snapchat se quejan de problemas con el servidor de Snapchat. Los problemas de Snapchat ocurren principalmente cuando tienes un problema con el servidor de Snapchat. Así que aquí está el video de hoy, te mostraré cómo puedes verificar el servidor de Snapchat y averiguar si el servidor de Snapchat está activo o inactivo. Verificar el servidor es muy simple, así que comencemos. Ahora, para verificar el servidor, abre un navegador en tu dispositivo, escribe www.dondetector.com. Ahora escribe Snapchat. Ahora, si ves que el gráfico rojo está subiendo y ahora está plano, eso significa que hay problemas en curso con el servidor. En ese caso, debes esperar a que Snapchat solucione sus problemas. O si ves que el gráfico rojo está inactivo y plano, eso significa que no hay problemas con el servidor de Snapchat en este momento. Entonces, muchachos, así es como deben verificar su servidor de Snapchat en su dispositivo. Si tienes alguna pregunta sobre tu cuenta de Snapchat, házmelo saber en la sección de comentarios. Gracias por mirar.